Son las 8 de la mañana con 30 minutos, arrancamos su espacio de aire y salud y nos vamos con imágenes de nuestros bellísimos amaneceres aquí en Nuevo León, en estos días que ha estado ya saliendo más el sol, que está nubladito, pero está muy agradable y vean nada más, bueno esto es una toma acelerada, pero vean que chulada, vean nada más este espectáculo con las nubes, con el sol, los rayos solares intensos, cómo se pigmenta el cielo con colores anaranjados cuando ya sale o se pone el sol, una chulada, de verdad, definitivamente y así la mañana pues aquí en Nuevo León, en Monterrey, en toda la zona metropolitana, así está ahorita, es muy nubladito y muy agradable. Por otra parte, arrancando con la información, quiero que usted esté preparado porque este domingo 21 de junio se va a vivir un fenómeno único en su tipo, este domingo 21 de junio, Día del Padre, por cierto, nos va a regalar el cielo uno de los eclipses más impactantes y majestuosos que existen, el eclipse de fuego, esto sucede cuando la luna está en su apogeo, esto quiere decir que se encuentra en su punto más alejado de la tierra, vean nada más, debido a su distancia, esto sucede que pues no puede cubrir toda la cara del sol, lo que produce un efecto de anillos de luz brillantes alrededor del satélite, los anillos que rodean la luna durante este eclipse se conocen como anillos de fuego, porque parecen anillos de fuego, anillos rojos intensos y lo vemos, ahí está, eso es lo que se espera que suceda este domingo 21 de junio, vale la pena estar al pendiente, ver cómo este espectáculo se va a ver al amanecer, cómo se ve, incluso lo veíamos en las imágenes de hace unos momentitos, eso pasa aquí en nuestra ciudad, eso lo podemos ver y es gratis, pero a veces no nos levantamos tan temprano, caray, o a veces no nos volteamos a ver al cielo, a ver cómo está, hay que aprovechar estos días porque va a estar fenomenal el tiempo y le platico, tenemos 25 grados centígrados en el termómetro, sigue nubladito, para esta tarde la humedad va a estar presente, se va a quedar concentrada y se puede sentir un ambiente bochornoso, alcanzando probablemente 33 grados centígrados a las 4 de la tarde y ya para las 10 de la noche posiblemente nos quedemos con 27 grados centígrados, todo el fin de semana hará calor, estará también bochornoso, el domingo esperamos una tarde soleada, eso son buenas noticias, si está pensando salir a comer, tal vez con su papá, irlo a visitar, bueno con todas las medidas de higiene por supuesto, pero tendremos una temperatura de hasta 34 grados centígrados y un bajo potencial de lluvia, ojo con eso, hay un potencial de lluvia bajo aquí en Nuevo León, pero no se descarta completamente que pudiera presentarse una ligera lluvia, una ligera o intervalos de lluvia, pero muy muy ligero que realmente no representan un riesgo, pero solo para que lo tenga presente, por eso está bastante húmedo ahorita y se siente mucho bochorno por el calor y por la humedad. Ya para la próxima semana, ahora sí, vienen las lluvias, empieza a elevar la posibilidad de precipitaciones con descarga eléctrica, probablemente también con hasta un 50% de probabilidad para la próxima semana, así que vamos a aprovechar estos días que no hay tanto pronóstico de lluvia. Ya para finalizar, le quiero hablar de la información nacional, lo que está pasando en el resto de la República Mexicana, se encuentra una onda tropical atravesando lo que es el sureste mexicano, sobre todo para Oaxaca, Chiapas, hacia la península de Yucatán, se esperan lluvias importantes, lluvias que pueden estar acompañadas además de descarga eléctrica y posibles granizadas, y le explico por qué sucederá muy probablemente el día de hoy este fenómeno. Está llegando humedad por esta onda tropical que le platico, que es la quinta de la temporada, pero se va a combinar y va a chocar con un canal de baja presión que está ubicado precisamente en el sureste. Al chocar estos dos factores o estos dos sistemas pueden traer lluvia con descarga eléctrica y granizada. Esto es lo más relevante que sucede al momento, disfrútelo, su día por favor, ya se va a acabar la semana y lo espero más adelante con más información.